¡Veinticinco! El Mesías que nos guía, ofrece su filosofía, nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos hermanos todos juntos hacia el Magitano. Suelta, prenda, coño, que mueren ni esta inanición. Un negocio millonario con la fe de los cristianos, que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores, siempre en contra del capital. Crucificado como un animal, defendiendo un ideal. El abuso de riqueza se convierte en la miseria más injusta de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos hermanos todos juntos hacia el Magitano. Suelta, prenda, coño, que mueren ni esta inanición. Un negocio millonario con la fe de los cristianos, que utilizará a Jesús como el perfecto salvador. Fue la iglesia la que se lo montó, y de su muerte un negocio creó. El Vaticano es un imperio que devora con ingenio predicando por la caridad. Veinticinco, ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar. Con un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hit y de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano. Suelta, prenda, coño, que mueren ni esta inanición. Un negocio millonario con la fe de los cristianos, que utilizará a Jesús como el perfecto salvador. Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano. Suelta, prenda, coño, que mueren ni esta inanición. Un negocio millonario con la fe de los cristianos, que utilizará a Jesús como el perfecto salvador. La Navidad, la Navidad es la sociedad de consumo Mentira, mentira, la Navidad es mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, la Navidad es mentira Mentira, mentira, la Navidad es mentira Mentira, mentira Feliz Navidad